Vamos a ver qué quiere decir ser perfecto como el padre celestial es perfecto y en qué sentido uno es perfecto a la luz del contexto. Para eso necesitamos irnos a Mateo 5 y vamos a meternos desde el versículo 43. Nos vamos a dar cuenta que el pasaje en el contexto lo que está diciendo es si ustedes hacen esto y hacen esto y hacen esto en contraste como actúan los entidades como actúan los religiosos y exceden en justicia, exceden en beneficiencia a los demás, exceden en amor a los demás, exceden en comportamiento con respecto a cómo a cómo los demás lo hacen, los gentiles y los religiosos. Obviamente ustedes estarían imitando a la perfección a Dios Dios. Entonces ustedes serían perfectos como Dios en ese sentido nada más, no en el sentido ontológico pleno de perfección, porque nadie lo lograría. Oíste es que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, más yo os digo amar a vuestros enemigos. Ay, ay, ay. Primer punto. Bendecí a los que más dice verdad qué bonito entre nosotros los hermanos. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Hermosísimo entre nosotros hermano, entre nosotros. Bendecir al que me bendice. Esto es fácil. Haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y los persiguen. Ay, ay, ay. Esto sí que es duro. Yo les digo amar a vuestros enemigos. Oye, pero yo quiero amar a mis amigos. Bendecí a los que maldicen. No, pero es que yo quiero bendecir. Es el que me bendice. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo? No sé. Ese desgraciado lo mando yo para que se queme y si fuera una fruta lo metiera en una licuadora y me lo bebería juguito. ¿Verdad? Eso es lo que está en nuestro corazón. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. No, si está bien. Pues yo le pido a Dios, yo voy a orar, pero la oración que voy a hacer es manda un fuego del cielo, como oraban los los hijos de ese video, como que era. Manda fuego del cielo y consume esta gente. Señora, esta gente, consúmelos y traspásalo con una centena y que le quede un rayo. El cielo no consume. Así va orando, pero orando en reivindicación, pero en vindicación y justicia por en contra de ellos. ¿Verdad? Eso es. Venga el estándar para que seáis de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿En qué sentido entonces yo puedo ser perfecto a nivel Dios? No haga sentido antológico, como Hugo lo está planteando. No, eso es imposible. Nadie puede llegar al grado de perfección a nivel Dios. Ah, hago todo lo que Cristo me está diciendo en el contexto. Así actúa Dios, porque Dios, Dios, una cualidad de Dios es que él no repare si tú eres justo o eres injusto. Si tú eres bueno, eres malo. El sol y la lluvia nos deja salir sobre ambos grupos. Los beneficia con ese amor benevolente y menos de beneficiencia, independientemente de que tú seas enemigo de Dios, independientemente de que seas un malo, independientemente de que sea un injusto o sea un justo o sea un bueno. Dios no mira eso. Dios te bendice de todas maneras. Y esa actitud es la que Cristo está pidiéndole a su audiencia que imite. En ese sentido es que Cristo dice que seremos, seremos porque es un futuro y serán después de decir todo esto y serán perfectos como vuestros padres perfectos. ¿En qué sentido? Limitado por el contexto en que ciertamente amo a mis amigos porque está bien, pero debo amar a mis enemigos en que debo hacerle favores a los que me aborrecen en que oro por los que me ultrajan y me maltratan. ¿Por qué? Bueno, porque es que Dios resulta que Dios hace lo mismo. Dios ama a los a los a los buenos, tanto que deja salir el sol sobre los buenos y sobre los justos también deja caer la lluvia, pero también lo hace sobre los malos. Entonces, si hago eso como Dios actúa, si también yo actúo en ese sentido, en esa misma escala, yo soy perfecto como mi padre. ¿Se dan cuenta? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, eso lo hace todo el mundo. Ahí va a decir no hacen también lo mismo los publicanos. Esto es ordinario. Esto lo hace todo el mundo. La gente le gusta amar a los que le aman bien. Si me hace bien, yo te hago bien. Si me trata bien, yo te hago bien. Si me dice palabras bonitas, yo te digo palabras bonitas. Si me trata bien, yo te trato bien. Si me hace favores, yo te hago favores. Aunque hay algunos que uno les hace favores y no te devuelven el favor. Jesús dice si ustedes hacen esto, ustedes están siguiendo el estándar, el código estándar, el código ético de la gente publicana, porque Dios hace lo mismo y aquí se trata de algo más allá. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, ¿qué están haciendo como extraordinario? Para salir de lo ordinario. No hacen también esto los gentiles. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice Dios te bendiga, mi hermano. Podemos salir del confort, del estándar ordinario e irnos a lo extraordinario. ¿Qué hacéis de más? Los gentiles hacen lo mismo. Ustedes, si ustedes hacen eso, pues quiero decirles que no están haciendo algo extra. Quiero decirles que no están haciendo lo extraordinario. Están imitando a los gentiles que hacen lo mismo. Y nuestro estándar tiene que ser mayor. Si ustedes hacen eso, aman a sus enemigos, estarían haciendo algo de más, porque no solamente estarían amando al que los ama a ustedes, a sus amigos, sino que estarían amando al enemigo. ¿Sabe quién hace eso? Dios. Y la mejor prueba es la lluvia y el sol sale para buenos y malos, justos e injustos. Si ustedes hacen eso, están yendo a lo extraordinario. No estarían imitando a los gentiles, no estarían imitando a los religiosos. En el contexto más atrás va a hablar que tiene que, pues la justicia tiene que ser superior a los fariseos. Bendecir a los que os maldicen. ¿Qué es lo ordinario? Bendecir a que me bendicen. Si bendecís al hermano solamente, ¿qué hacéis de más? Haced bien a los que os odien, a los que os aborrecen. Yo hago bien al que me hace bien, al que me ama, al que me tiene cariño, al que me ayuda, al que me extiende la mano. Eso lo hace todo el mundo, eso lo hace gente del mundo, aún sin ser cristiana. Pero el estándar de Jesús es, hey, hagan bien a los que los odian. Ay, papá, si huele. Eso es duro, porque eso es hacer algo que excede a lo del mundo, a las costumbres del mundo, a lo ordinario de la vida. Y pasaríamos al terreno de lo extraordinario. Eso es duro. Eso es mostrar un carácter netamente cristiano y llorar por los que os ultrajan y persiguen. ¿Cómo voy a orar yo por eso? Sabes que es duro orar por los que me persiguen, por los que me ultrajan, por los que están tratando de hacerme daño a mí. ¿Cómo? Eso es duro. Aquel que te hace daño decirle te quiero, te amo, tranquilo, no hay problema, te perdono, te paso la ofensa y oro por ti y no hay ningún problema. Eso nadie lo hace, es muy difícil. Y ese es el estándar que Cristo apunta. Cuando un cristiano hace eso, entonces es perfecto como el Padre es perfecto, porque el Padre hace eso mismo. Deja caer la lluvia sobre justos e injustos, hace que el sol salga para buenos y malos. Él no distingue, él no discrimina porque tú seas malo, porque tú seas injusto, te beneficia de la misma manera. Y ese estándar de Dios de perfección, de extraordinariedad, es la referencia que yo tengo que agarrar para decir, bueno, los gentiles aman a los que le aman. Bendice a los que le bendicen, hacen favores a los que a los que están bien con ellos. Lo que está diciendo Cristo está bien que ustedes amen a sus amigos. Está bien que ustedes bendigan a los que los bendicen. Está bien que ustedes hagan el bien a los que le aman. Está bien que ustedes joren por los que no los persiguen ni los ultrajan, sino que están de acuerdo con ustedes. Eso está muy bien, pero eso lo hace todo el mundo. Eso es lo ordinario. Ese es un estándar común a todos, a uno o no cristiano. Pero saben lo que va a hacer que ustedes esperan que sea algo de más, que hagan lo contrario que ellos hacen. Está bien que hagan eso, pero el cristiano se tiene que amar al amigo, pero también a su enemigo, porque tiene que ser agradecido, tiene que amar al que le ama, tiene que bendecir a los que le bendicen. Muy bien, excelente, pero mejor que bendigas a quien te bendice, pero ames también a tus enemigos. Ay, papá, eso no me gusta, pero bendigas a los que te maldicen. No, eso no me gusta. ¿Entienden el punto? Hagan bien a los que les hacen bien, excelente, muy bien, eso es muy bueno, pero también a los que te aborrecen, a los que te odian. Háganle bien. Uy, papá, eso sí no me gusta. Ahora, ese es el grado de perfección, porque estamos imitando a Dios específicamente en su amor de benevolencia, de beneficiencia, que nos discrimina entre el bueno y el malo, entre el justo e injusto, al momento en que deja salir el sol y la lluvia. Ese es el carácter de Dios, la cualidad de Dios que yo debo imitar. Y cuando yo lo imito como cristiano, pues soy perfecto como él es. En ese contexto y en ese sentido, no en sentido ontológico, como Hugo pretende enseñarlo. Gracias por ver el video.